Cuatro testigos denunciaron este martes 15 de noviembre la represión sistemática de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua durante una sesión virtual de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Entre las personas denunciantes se encuentran el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. También Ryan Berg, del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales. Christopher Junquist, asesor para América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos Estadounidenses. Eirela Guevara, supervisora de la implementación de los programas del gobierno de Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua. Todos ellos urgieron mayor presión por parte de las autoridades estadounidenses contra el régimen de Ortega. Durante la reunión virtual, Manuel Orozco describió al régimen nicaragüense como un estado canalla en que se impone el miedo, la violencia y el clientelismo. Los testigos también mencionaron la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento del régimen y seguir trabajando por la liberación de los presos políticos. La escalada represiva contra la Iglesia Católica ha dejado 11 religiosos encarcelados en Nicaragua desde junio pasado. Familiares de los presos políticos del régimen de Ortega y Murillo encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, exigieron este martes 15 de noviembre una prueba de vida de sus parientes, después que han transcurrido más de 80 días desde la última visita familiar y las autoridades policiales afines a la dictadura no les han brindado ninguna noticia sobre ellos. Llevamos más de dos meses de sufrimiento e incertidumbre de no tener ningún tipo de información respecto a la condición de salud, acceso a atención médica y alimentación de nuestros familiares, explicaron los parientes de los reos de conciencia en un comunicado de prensa. Los familiares también demandaron urgentemente el ingreso de organizaciones internacionales de derechos humanos al chipote y los distintos penales del país para que puedan constatar la salud de los más de 200 reos de conciencia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró en octubre de este año 20.983 aprehensiones de migrantes de nacionalidad nicaragüense, la cifra más alta en los últimos cuatro años. El número de detenciones o encuentros que reporta la Oficina Fronteriza mensualmente incluye personas que han intentado ingresar antes por las fronteras terrestres estadounidenses. Sin embargo, se trata de una cifra ilustrativa de la magnitud de la migración nicaragüense que ha crecido de forma exponencial a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018. Las cifras de meses anteriores no están lejos de las de octubre. En septiembre pasado fueron 18.276 las detenciones de migrantes de nacionalidad nicaragüense y en mayo se habían registrado 19.088 aprehensiones de nicas. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Banco Intramericano de Desarrollo BID autorizó el desembolso de 10 millones de dólares para amortiguar las pérdidas económicas que dejó el huracán Julia en Nicaragua. La autorización de este desembolso ocurrió el pasado 28 de octubre, tres días después de que el régimen de Ortega presentara ante tres organismos multilaterales y las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua un informe consolidado de las pérdidas que dejó el ciclón en el país, como parte de una campaña abierta para conseguir fondos. Este monto forma parte de un préstamo mayor de 186 millones que estableció Nicaragua con el BID en 2014 para usar en casos de emergencias por desastres naturales. Con este desembolso, el régimen de Ortega ya acumula 19.4 millones recibidos para atender los daños causados por el huracán que provienen de una póliza por 8.9 millones de la compañía Facilidad de Seguros contra Riesgos de Catástrofe en el Caribe y un donativo de 500 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te invitamos a ver el más reciente episodio satírico de las noticias del momento en Nicaragua con Juan Carlos Zampié, titulado El cumpleañero, perras y perros y la piñata de Yota y Chinguey en la última Mirada News.